Katman nació en el año 1972 en México. Su nombre de luchador sería Katman. Debutó como luchador en la década de 1990. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como en IWRG. Ha estado en luchas de apuestas como cuando perdió su máscara contra Super Jens en el año 2006. Gracias por ver el video.